Habrá un mexicano Nadie Quisiéramos escuchar un grito mexicano Ahí por ahí pero no hay nada Amén Ahora los dominicanos Que se me lo bendiga Es una bendición poder compartir con ustedes Viene y esto suena ¡Vamos a ver! 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 Todo en la tierra Un grito Es un grito De lo que se ve ¿Va? ¡Vamos a ver! ¡Va! 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 Y antes que el Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!